Entre cantos, oraciones y plegarias con amor Los hermanos catalinos abren paso al Señor Alabando y dando gracias a santuario peregrino, rey de amor Entre nubes de incienso y pétalos del flor Sobre el hombro de sus hijos avanzando va el Señor Derramando bendiciones y esperanzas sobre todo pecador Catalinos, caminemos todos juntos sin cesar Hermanados como Cristo enseñó Y por él caminemos en su amor con su compás Por santuario peregrino, rey de amor Catalinos, caminemos todos juntos sin cesar Hermanados como Cristo enseñó Y por él caminemos en su amor con su compás Por santuario peregrino, rey de amor En primer lugar quiero agradecer a la directiva de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina Por esta amable invitación y oportunidad que me da para poderme dirigir a todos ustedes Deseando que el Señor en este momento bendiga sus hogares, sus vidas, sus trabajos Miren, quiero hoy día hablar de un tema que en verdad es bastante importante hablar, digamos así Es el tema de la identidad, la identidad personal, la fe En qué momento estas dos virtudes se cruzan, se juntan dentro de lo que es el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros La identidad y la fe Para entender un poco esto, permítanme contarles una historia De hace muchos años, yo tendría 15 años Y recuerdo que estaba en un bus y subieron tres muchachos Es lo que más recuerdo en este instante A cantar una canción que tenía que ver con la alegría, con la fe, con la espiritualidad Y el llegar al cielo, es lo que más recuerdo Llegar al cielo Y entonces en ese instante, recuerdo muy bien Que terminaron la canción, todo lo demás Yo para esto tengo que indicar que era un joven, un adolescente bastante tímido Fue tan bonita la canción, me impactó tanto Que cuando terminaron de cantar estos tres muchachos Uno de ellos preguntó ¿Quién quiere ir al cielo? Y yo fui el que levanté la mano, me puse de pie Y dije, yo quiero ir al cielo Entonces de pronto me di cuenta que Nadie más en el bus Estaba levantando la mano y todo el mundo me miró Como si yo fuera el peor bicho raro del mundo Entonces poco a poco recuerdo que comencé a achicar el brazo Pero en ese momento, y lo recuerdo hasta ahora Porque pienso que eso marcó mucho mi identidad De lo que soy hasta hoy en día La identidad O sea, mi identidad está relacionada con mi fe Con esa creencia que instalaron en mi persona Primero mis padres, mi familia De una u otra manera, trascendieron en mi vida En desarrollar esta fe, esta creencia en Jesucristo En su iglesia Y en todo lo que ello significa para mí, para mi familia Y hoy en día, para mi esposa y mis hijos La importancia que tiene Dentro de todo ese desarrollo de identidad Y todo lo que yo podría decir en este momento que soy Porque si me preguntan quién soy Yo podría decir que soy Eduardo Cabracuri Que soy contador de profesión Que podría decir que tengo una especialidad En temas de coaching ejecutivo Y de familia Llevados adelante en la universidad Y todo lo demás Podría decir que como identidad también Que soy un padre de familia Que he alcanzado tal o cual cosa Y tantas, tantas definiciones Que me pueden identificar Como tal o como cual ¿No? Ese es con respecto a mí A mi propia identidad Y a la manera como yo me percibo Pero habría que ver también Y tomar en cuenta Cuando vamos a hablar de estos temas De identidad y fe ¿Cuál es la percepción que tiene la gente? Los demás, los que me ven Los que me observan Con los que trabajo Mi familia Cada uno de ellos Tiene una percepción mía Una que define En cierta forma Mi identidad también Y que ahora En el desarrollo de este De esta charla Reflexión Nos va a ayudar bastante A entender Y que es De mi profundo deseo Que esto le sirva a ustedes Para sus vidas Para sus familias Para su trabajo Y para todo lo que tengan que hacer Mañana más tarde ¿No? Hay un pasaje Que a mí me llama Poderosamente la atención Que está en el Evangelio En la primera carta A los Efesios ¿No? El capítulo 1 dice Dice así Yo, Pablo Elegido por la voluntad de Dios ¿No? Para ser apóstol de Cristo Jesús Escribo esta carta Al pueblo santo de Dios En Éfeso Fieles ¿No? Seguidores de Cristo Jesús Que Dios Nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les den gracia Y paz Así se presenta Pablo Cuando le escribe A la comunidad de Éfeso ¿No? En esta carta A los Efesios Entonces ¿Qué cosa me dice aquí Pablo? Hay algo acá Muy importante ¿No? Yo esta mañana Precisamente Ensayando Para esta 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 charla Salía con mi esposa A hacer unas compras Y le decía ¿No? Y le preguntaba ¿Cuál es la diferencia Que hay Entre que tú digas Señor Y digas Mi Señor Y me dijo ¿No? Lo que precisamente Más o menos Yo ya sospechaba Señor se le dice A una persona Por respeto Por educación ¿No? Yo le puedo decir Señor a cualquiera Pero ¿Qué pasa Cuando tú dices Mi Señor? ¿A quién te refieres? ¿A la misma persona? No me dijo Mi Señor Implica Sumisión Implica Humildad Claro Le dije Estupendo Muy bien Vas bien Le decía Porque mi Señor Significa que yo Le pertenezco A ese Señor Cada vez que nosotros Decimos De una u otra manera Mi Señor Es una manera A través de Mi verbalización De identificarme Con Jesucristo Con mi Señor En este caso Con la imagen Que representa El Señor Del Santuario De Santa Catalina Yo cada vez que digo Y tengo que tenerlo Muy presente El poder de mi palabra Esto lo estudiamos En neurociencia Hoy en día Gracias a Dios O sea Hay cada vez más Más investigaciones Que demuestran El valor Y el poder Que tiene la palabra Y cada vez que yo digo Mi Señor Tengo que ser consciente Que estoy diciendo Que me siento Como alguien Que pertenece A Jesús Y eso Definitivamente Marca mi identidad Marca quién soy A partir de ahí Al igual que Cuando tenía 15 años Y le conté esta anécdota A partir de ahí Soy consciente Que todos los títulos Que pueda tener En la vida Todos los cargos Que pueda tener Los nombres Y los apellidos Van por el lado De la pertenencia A quién A quién le pertenezco Y esto es algo Que nunca debemos Olvidar Más Más aún Hoy en día Que vivimos En un mundo Tan secularizado En un mundo En donde La verdad Que Decir que eres cristiano Es todo un reto Como lo veremos Ahora más adelante ¿No? Un mundo Que se aleja Se aleja De Dios Y cada vez Parece que lo hiciera Propósito De una manera consciente Ya Dios Para muchas sociedades Para muchas personas Es algo incómodo Resulta incómodo ¿No? Que se antepone A los proyectos Personales Sociales A veces políticos ¿No? Y Dios cada vez Se está dejando Se le intenta Dejar de lado ¿No? Las consecuencias De esta falta De identidad cristiana De esta falta De identidad En esta pertenencia De Dios O sea Se ven a diario Lo vemos a diario Los niveles De violencia Los niveles De delincuencia Los niveles De corrupción No podemos Como cristianos Ser ajenos A esta realidad Entonces Cada vez Se pierden Más los valores Cada vez Se va perdiendo Más la identidad Cristiana Y esto Como consecuencia De esa falta De fe De ese creer Que la fe La instalo En las redes La instalo En los likes La instalo En el Facebook En el Instagram Ahí instalo Mi identidad Y mi esperanza Y mi fe Voy perdiendo Poco a poco De esta manera Mi personalidad Y eso es algo Que nosotros Tenemos que tener Muy claro Vamos por el lado De la definición De la identidad O sea ¿Qué me define? Pónganse a pensar Por un instante ¿Qué te define? ¿Te define Tus propiedades? ¿Qué te define? ¿Te define El cargo El cargo Que tienes En el trabajo? El título Profesional Que has logrado? La especialidad Que desarrollas? ¿Qué cosa Te define? O te define El que eres bueno El que eres malo El que eres un santo El que eres un pecador ¿Qué te define En realidad? Y esto Lo tenemos que tener Muy claro La identidad O sea Tenemos que tenerla Muy clara Tiene que ver Con este pasaje Que acabamos de leer De Pablo En donde la identidad Y todo lo que yo Pueda tener Parte de la idea Que soy Una pertenencia De Jesús Del Señor Por lo tanto Por eso soy cristiano Por eso me he bautizado Por eso he hecho La primera comunión Me he confirmado Por eso Yo Yendo más allá Ya entrando Un tema Cultural Pertenezco Decido pertenecer A través de la iglesia Católica Decido pertenecer A una hermandad A una determinada Hermandad A una determinada Comunidad Y eso A mi me identifica Soy un hermano De la hermandad Del Señor Del Santuario Santa Catalina Que no es poca cosa Es una hermandad Es una comunidad Que acaba de cumplir Cien años Y tiene más de cien años Estamos hablando De que Estamos hablando De una comunidad A la cual yo tengo Que darle Un sentido profundo De pertenencia O un sentido relativista De pertenencia Solamente en septiembre Aparezco O solamente Cuando me toca cargar O me obligan a venir Solamente ahí vengo El Señor El Señor De una u otra manera Nos invita A desarrollar Esta identidad Cristiana A través de esta opción Que cada uno De nosotros Ha elegido Libremente De pertenecer A una comunidad De pertenecer A esta hermandad Pero tengo que ser Coherente con eso Mi identidad Me invita A ser Consecuente Con esa Con esa Esta comunidad ¿No? En la cual No solamente Es un tema De reunirme Para vernos De vez en cuando Para tomar unos Cuantos tragos O para estar ahí Escuchando la misa Al padre Sin ganas Sin ningún interés O sea Yo no quiero entrar Propiamente Ni quiero juzgar Que no se tomen mal Estas palabras A la actitud Que pueda tener Cada uno De ustedes En su relación Con el Señor Porque la relación Es extremadamente Personal Eso lo tenemos Muy claro Pero si quiero entrar Al hecho Que como comunidad Debo ser coherente Debo ser consecuente Con esta fe Que profeso ¿No? De ser hermano De esta comunidad Del Señor Del Santuario De Santa Catalina Entonces Quiero en este primer momento Que tengamos claro La definición De identidad Y te identificas Verdaderamente Con esta hermandad Te identificas Verdaderamente Con la iglesia católica Te identificas Con el Señor Siendo un cristiano Y ser cristiano Implica muchas cosas Como vamos a seguir Observando ¿No? Paralelamente A esto ¿Qué cosa es la fe? ¿No? ¿Qué cosa es la fe? Y no solamente Hablando esto Desde el punto de vista Religioso ¿Qué fe? Por ejemplo Mañana Tengo la fe De que voy a tener Plata para comer Es una fe Tengo la fe De que me va a salir Bien el trabajo Que estoy realizando Soy un profesional Soy un médico Soy un abogado Soy un contador O soy un técnico Soy un plomero Soy un taxista Yo tengo fe Que voy a hacer Un buen trabajo Porque sigo El lineamiento Con lo que me identifico Con mi vocación Cristiana Con mi vocación De hermano De pertenencia Al Señor O sea Tengo que tenerla clara En ese sentido ¿No? Entonces Yo creo que Tenemos que darnos cuenta Que la fe No solamente Está circunscrito Al tema De mi religiosidad Al tema De mi espiritualidad Sino que es Algo que va Un poco más allá Inclusive Y que yo debo De una u otra manera Desarrollar Constantemente Siendo Siendo consciente Miren Hay unas investigaciones Que se hacen Gracias a la neurociencia En este caso Investigaciones espectaculares Sobre el comportamiento Del cerebro ¿No? El comportamiento Que por último Esto es lo que nos lleva A nuestras actitudes Dice que El 90% De las cosas Que hacemos Durante un día Son en piloto automático Y que solamente Un 10% Es Digamos Conciencia Esto que nos dice Que la mayor parte Del tiempo Nosotros nos las pasamos Despiertos Perdón Dormidos En piloto Hacemos todo lo que Hacemos en piloto Sin darnos cuenta Es importante Para tener claro El tema de la identidad Y la fe O sea Andar despierto Andar Conscientes De que yo le Pertenezco Al Señor A su infinito Amor A su infinita Misericordia Yo, yo, sí Yo le pertenezco Entonces cuando vaya A hacer un trabajo Cuando vaya a interrelacionarme Con un cliente Con mi pareja Con mis hijos Tengo que ser consciente De esta pertenencia Que marca mi identidad De lo contrario Voy a meter en este saco A personas tan importantes Como mi familia De la falta de identidad De la falta De conciencia Dejándome llevar Por el piloto Automático Entonces la fe Es la creencia Es la creencia De que De algo Que aunque no lo veas Sabe que está ahí O sea Ese es lo más importante Una vez Leía también Como Santa Teresa Definía La oración Y decía La oración Es un trato De amistad Con aquel Que aunque no lo veas Sabes que te ama Que hermoso Que hermoso Santa Teresa Después de tantos años Sigue marcando La pauta De lo que puede ser El buen comportamiento Y la buena El buen llevar De nuestra vida Eso es fe Es tener fe ¿Cuál es la intersección Podríamos definir Entre identidad Y fe? ¿No? La religión Influye En la forma En que alguien Se vea a sí mismo Por supuesto Por supuesto O sea Yo Me defino Muchas veces A veces Cuando soy cruel Conmigo mismo Así le amamos Muchas veces Como una persona Incapaz Inútil Mala Que no sirve Para nada Porque esta Decía Santa Teresa También a la mente Le decía La loca de la casa Nunca está viviendo El presente Siempre está En el futuro O está en el pasado ¿No? Siempre está enfocada Y se pierde Lo más importante El presente El hoy El ahora Lo que hoy día Estás disfrutando Lo que hoy día Estás viviendo Entonces ¿Cómo yo Me veo En el presente? Si yo me veo Pensando en el pasado En lo malo que fui En los pecados Que he cometido Me voy a ver muy mal Y eso precisamente Es lo que quiere La otra parte ¿No? El de abajo El invitado Que nadie Lo invitó O sea Él quiere eso Él quiere que perdamos valor Él no quiere Que nos veamos Como personas Como seres humanos Estamos exitosos Que vamos logrando Cosas en la vida Que vivimos En la alegría Que vivimos En la felicidad Que es a lo que Nos invita el Señor Y eso tenemos Que tenerlo presente ¿No? Ahora ¿Qué pasa si yo vivo Pensando en el futuro? El futuro Dicen los especialistas Lo que genera Es ansiedad Y hoy en día Vemos por todo el mundo Que una de las grandes Corrientes Enfermizas Que hay En todo el mundo Es la ansiedad Precisamente ¿Y qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es andar Viviendo en el futuro Es un absurdo Esto de cualquier punto de vista O sea Genero miedos Genero temores Me genero preocupaciones Y dicen también Los especialistas Que muchas veces El 90% De los miedos Que tenemos en la vida Nunca se cumplen Nunca Otros hablan del 93% Otros autores Investigadores Hablan del 95% Digamos Como una media Dentro de lo que es Estas investigaciones Que se han hecho A nivel del mundo ¿No? Saquen la cuenta Ustedes Por un momento Hagan una pausa Si quieren De este video De esto que están Escuchando y viendo Y ponganse a pensar Un instante O sea Que miedo De los miles Y miles de miedos Que debemos haber sentido Desde muy niños ¿No? Se cumplen Por algo estamos acá Por algo seguimos acá Y todo eso tiene que ver Con nuestra fe Entonces es importante Como yo me vea Yo me debo ver Antes que nada Como decía Pablo Como un hijo de Dios Como alguien que le pertenece a Dios Como alguien que ha pagado Un precio muy importante por mí O sea No es cualquier cosa No soy cualquier cosa Jesucristo Ha pagado con su vida Y con su sangre Ahí está la imagen del Señor Que nos lo recuerda En la cruz ¿No? Ha pagado Ese precio Altísimo Ahora tú ¿Qué valor le estás dando A ese precio Que pagó el Señor? Mi Señor ¿Qué valor le vamos dando En el día a día? ¿El del llanto? ¿El de la desesperación? ¿El de la falta de fe? ¿El de que no sirvo para nada? ¿En que no soy bueno para nada? Tenemos que cambiar el chip Tenemos que aprender A cambiar el chip Y hoy en día Hoy en día Existen muchas herramientas Muchas herramientas Que como Digamos Especialista En formación de personas De gerentes De líderes Muchas veces De empresarios Y de empleados Muchas veces suelo ver Como las personas Viven con una serie De paradigmas Y creencias Que los limitan Es increíble Es increíble Entonces ¿Qué tenemos que hacer Desde el punto de vista cristiano? Creer Creer Eso es lo más importante En que Jesús Ha pagado un precio Extremadamente alto Por mí ¿No? Y que yo le pertenezco A este señor Por eso la expresión Mi señor Es muy importante Cada vez que la verbalizas ¿No? ¿Cómo construyo yo Mi identidad A través de la fe? Tomando en cuenta ¿Saben qué cosa? Lo más importante El tema de los valores O sea Los valores son importantísimos Tengo que tenerla muy claro ¿No? Valores como responsabilidad ¿Cómo estoy siendo yo? Hagamos un 360 ahorita Un autoanálisis Que esta charla Nos invite Para tener clara Nuestra identidad El refrescar Nuestros valores ¿Cómo estoy yo En los temas De responsabilidad Con mi familia Con mi pareja ¿Cómo manejo La responsabilidad Con mis hijos? ¿Cómo manejo La responsabilidad Con Digamos Con 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 Mis trabajadores Con mi empresa En donde yo presto Servicios ¿A qué nivel Estoy llegando? ¿Soy responsable? ¿No soy responsable? ¿Cómo estoy asumiendo Mi vida? Porque acuérdense Tenemos una identidad Muy bien marcada ¿No? El valor de la motivación El valor de la honestidad Tan venida Menos Tan venida Menos Hoy en día Lamentablemente Hay que decirlo Como cristianos O sea O sea Lamentablemente Tenemos muy malos ejemplos Y esto tenemos que Como padres de familia Y como creyentes Y como hermanos Del señor del santuario Estar preocupados Y andar despiertos En la formación De nuestros hijos En la formación De nuestros colaboradores Compañeros de trabajo Amistades en general O sea No porque todo el mundo Se identifique Con estas Malas actitudes De las autoridades Yo también Tengo que meterme En la cola O sea Eso tengo que tenerlo Muy claro Tengo que marcar La pauta y la diferencia De lo que significa O sea Seguir este tipo De antivalores Diría yo La importancia De los valores Como la creatividad La equidad O sea El trato A las personas La superación O sea Yo no puedo vivir Sumido en el dolor En el llanto Pensando que Todo pasado fue mejor O con el miedo Que mañana Que tengo que pagar Que tengo que hacer esto Que tengo que hacer lo otro Con la angustia En la ansiedad Bloqueando toda aquella Capacidad creativa Que Dios me ha dado Precisamente Y que ha pagado Un precio muy alto Por mí O sea Hasta que punto Yo estoy dándole Ese valor real A este amor infinito De Dios El respeto El respeto A las personas El respeto A mi familia Como estoy gestionando Mis emociones Como estoy gestionando Mi carácter Como me estoy dirigiendo A los seres que quiero Soy amable Soy cordial Soy gentil Sé dirigirme con amor Sé dirigirme con empatía A lo mejor Soy consciente Que también Mi pareja Mis hijos Mi familia Mis padres Mis hermanos También viven Sus propios conflictos Soy empático Con ellos Pues hay que tenerlo Muy claro esto La justicia La tolerancia Y la cortesía Es un poco Lo que acabo de decir O sea Si podemos tener Muy carácter Es muy fuerte Quizás Mucha gente Me dice A veces Eduardo Lo que pasa Que yo soy muy Foforito Que eso Ok Es tu temperamento Tienes que trabajar Con más conciencia Pero como tienes que trabajar Con más conciencia Pues una habilidad Muy simple Que no la vas a aprender En ninguna universidad En ninguna universidad Del mundo Es la cortesía Es la amabilidad El saber decir Gracias El saber decir Por favor El saber decir Perdón Piensalo por un instante Y date cuenta Que cuesta Que cuesta pedir perdón Que cuesta pedir disculpas En la casa especialmente El ejemplo El ejemplo que le estamos dando A los hijos A los que tenemos hijos ¿Cuál es el ejemplo Que le estamos dando? Porque acuérdense Todos nosotros Le podemos decir Miles de cosas A nuestros hijos Pero ellos van a hacer No lo que decimos Ellos van a hacer Lo que ven que hacemos Te guste o no te guste esto Investígalo Es más Yo podría citar Una que otra investigación Que se ha hecho Para demostrar esto Que acabo de decir Pero ya nuestros abuelos Sin necesidades de coaching Ni de neurociencia Ya lo decían ¿No? Ellos decían bien claro Un hecho vale más Que mil palabras Definitivamente No seamos incoherentes Tratemos de estar despiertos Especialmente Cuando estamos Dentro del hogar Cuando estamos En la familia Cuando estamos Con los hijos Tenemos que tener Muy clara También este aspecto ¿No? Como Nosotros La identidad religiosa Tiene que estar Marcada también Por la comunidad Como decíamos Hace un instante ¿No? La identidad religiosa Puede conectar A las personas Con una comunidad Que comparte Las mismas creencias ¿No? En este caso Por ejemplo La hermandad Del señor Del santuario De Santa Catalina ¿No? ¿Qué cosas Los identifica Todos? ¿Ah? Hay valores Tengo entendido Por ahí Que voy escuchando Que se van perdiendo En la medida Que nos vamos Avanzando En la historia Vamos creciendo Vamos evolucionando Es cierto Hoy en día Se habla mucho De neurociencias Hoy en día Hoy en día Ya se habla De inteligencia Artificial Personalmente Ya lo utilizo ¿No? Y a muchos Ustedes A lo mejor Ya estarán Utilizando Los chat Ypt Y tantas Herramientas Que hoy en día Se utilizan Para tratar De aprovechar Pero para que Yo la aproveche Y no para que La tecnología Se aproveche De mí Y me aleje De mis principios De mis valores No, Todo lo contrario Tengo que tenerla Muy claro Entonces Por ejemplo A mí me hablaban De que hay valores Acá que se van perdiendo Como por ejemplo El saludo ¿No? El saludo Tiene que ser Con todos Me decía Antiguamente Pues todos Se saludaban Todo el mundo Daba la mano Hoy en día Nos damos cuenta Que ya esto viene A veces Con las nuevas generaciones ¿No? La falta de educación La falta de cursos Como educación cívica Hoy en día Se habla de que El curso de religión Es opcional Inclusive ¿A dónde estamos yendo? Y si somos conscientes De esto Pues con mayor razón Tenemos que desarrollar Esta conciencia Este estar despiertos Cada vez que yo interactúo Con una persona Cada vez que interactúo Con mi familia ¿No? Tenerla muy claro ¿No? ¿Cuáles son los desafíos Hoy en día Precisamente Tienen que ver Con lo que acabo De decir ahorita ¿No? El secularismo Marcado En países Por ejemplo Como España Hoy en día Es muy fuerte Es muy fuerte Y tarde o temprano Si una cultura Como la peruana Vamos a hablar acá No se pone las pilas Si la iglesia La iglesia somos Todos nosotros Católicos O sea No aprendemos A defender En cierta manera Nuestra fe Créanme Que dentro de unos años Aquí Los templos Al igual que en Holanda En Bélgica Y todos estos países nórdicos Van a servir De museos Van a servir Y visto Hasta de discotecas Hoy en día Porque sencillamente No hay sacerdotes El otro día No voy a decir La congregación Visitaba una congregación Amiga Después de años Que tiene la parroquia Y al frente Está el seminario Y me daba Con la tremenda sorpresa Que en el seminario No había ni un solo Seminarista Y que lo estaban Utilizando para otras cosas Para dar cobijo A estas personas Extranjeras Que no tienen donde vivir Nos damos cuenta O sea Hacia donde vamos Y eso porque es Estimados hermanos Estimados hermanas Por la falta de identidad Porque inconscientemente Que es el 90% De nuestro actuar diario Acuérdense Inconscientemente Vamos dejando de lado Nosotros también Este amor Esta presencia Este querer decir Vamos, vamos Sigue creyendo en Jesús Sigue identificándote Con tu fe Con tu fe Que marca Con mayor intensidad Cada vez que te pones El hábito por ejemplo Del Señor Cada vez que escuchas La campanada Cada vez que te pones En cunclillas Para levantar el peso Para que los demás Vean a este Mi Señor Tienes que saber Darle ese sentido Trascendente No es solamente El que soy fuerte Que me pesa Y que me duele Y que uso el hábito Y todo el mundo me mira Es un valor Más trascendente Que eso Cada vez que levantes El anda Cada vez que andes Con el anda Tienes que ser consciente Que Jesucristo mismo A quien tú Perteneces O sea Te está dando La oportunidad De ser un medio De ser un canal Perfecto Para que mucha gente Para que muchas personas O sea Lo vean Y a partir de ese Observar A partir de ese Observar ¿No? Desarrollen Su propia fe A través de la oración A través de la súplica A través del Tratar de encontrar La esperanza Quizás A tantos problemas De tanta gente Que puede estar pasando En ese momento Entonces Los desafíos Hoy en día Estimados hermanos Son cada vez más grandes Y cada vez se busca Anular más La presencia De Dios El otro día Me ponía a ver Una serie Les cuento En una de estas Plataformas Que hoy en día Que es la nueva forma De ver televisión HBO creo que está La serie Se llama Silicon Valley Quizás a algunos Se les pueda Sonar conocido El lugar Silicon Valley Hago un pequeño resumen Es el valle Que hay en Estados Unidos Donde están instaladas Las grandes empresas Las transnacionales Que tienen que ver Con todo este mundo De la tecnología Facebook Instagram Whatsapp Está Google Está Uber Están todas estas grandes ¿No? Y ahí En este valle Silicon Valley Es famoso A nivel mundial Están pues los más cráneos ¿No? Los cráneos Las personas Que todo el día Y todos los días Están programando Nuevas aplicaciones Porque ese es su negocio ¿No? O están creando Y están rodeando De gente millonaria Que son los que invierten Para que se lleven adelante Este tipo de negocio ¿Por qué digo esto? Porque me puse a ver La serie ¿No? ¿Y por qué les cuento Esto de la serie? Porque hubo un capítulo Que me llamó Poderosamente la atención ¿No? En donde hay una discusión Entre dos Eh Dos grupos De programadores Es graciosa la serie ¿Ya? Y uno de ellos Le comienza a hablar En la televisión Acerca de la Del desarrollo De un aplicativo Que habían inventado Ya ni me acuerdo De qué Pero que lo había hecho Una persona Que todos los días Todos los domingos Iba a misa Y cuando él pronuncia Todos los domingos Iba a misa Todos voltean A observarlo Como si hubiese dicho Lo peor de la vida Y todos comienzan a decirle Chush, chush, chush Cambia de tema Cambia de tema Y él no entiende Él sigue con el micro Igualito que yo Y él sigue hablando Porque así Él va Él es un creyente Él cree en Jesús Otra vez Todo el mundo Cuando termina La entrevista Y esto es lo curioso De la serie Uno de ellos Le dice ¿No? ¿Te has dado cuenta El error que has cometido? ¿Cuál le dice? O sea, no entiendo ¿No? El peor error En este lugar No se puede hablar De esas cosas De religiones Porque eso es sinónimo De ser un tipo Ortodoxo Un tipo Este Anticuado Que no está la onda Lleno de paradigmas Y creencias Malas ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta? Otra investigación Muy estupenda Fue una que se hizo En Inglaterra Hace unos años atrás También Y que tiene que ver Con esto ¿No? Recuerdo muy bien Que se hizo una encuesta Entre adolescentes Unos 50 mil adolescentes Para que respondiera A una sola pregunta Para ti A tus 16 17 años ¿Quién es el personaje Más importante En la historia De la humanidad En tu experiencia? ¿Quién creen Que salió en primer lugar? En ese tiempo Me acuerdo muy bien El nombre Fue David Beckham El jugador de fútbol En primer lugar Lejos Luego estaban Las Spice Girls No sé cómo se llamaba Este grupo musical Y luego venía Una serie Jesús Del 1 al 100 Enumeren Y marcaban Jesucristo Estaba en el puesto 87 87 O sea Prácticamente Le estoy hablando De esto Hace unos 15 A 16 17 años Un reverendo Desconocido Desconocido O sea Con decirles Que ellos Podrán ver Esta imagen Y se preguntarán O sea Nos verán Como bichos raros ¿No? Que hacen cargando Una imagen Y cosas por el estilo O sea ¿No? Ya aquí En el país Si ustedes se van Y entrevistan A muchos jóvenes Hoy en día Que están en el mundo De la tecnología Muy metidos En el mundo De la tecnología Pues ya tienen Ese tipo de expresiones ¿No? Lo ven como algo raro Y se lo digo Esto no para Para llamar la atención Sencillamente Sino para que tomemos Conciencia Del compromiso Que tenemos ¿No? Como cristianos O sea Es un compromiso No podemos perder Esos valores Que han transmitido Nuestros padres Nuestros abuelos En nosotros Ese chico No ha instalado Por ejemplo Esta fe Que tengo En esta forma De ver a Jesucristo ¿No? A través del Señor Del santuario Este Señor Este es mi Señor Al cual yo le pertenezco ¿No? Tenerlo muy claro Es importante Estos son los desafíos Que hoy en día Se nos presentan Para desarrollar De una manera Más fluida Nuestra identidad Como cristianos ¿No? ¿Cuál es la evolución Que ha tenido? Pues definitivamente Yo no tengo La misma idea Que tenía Cuando les conté El tema De los 15 años Como cuando Tuve 25 Como cuando Acabé mi carrera O cuando me casé O cuando nacieron Mis hijos O que hoy en día Ya estoy ahí Con mis hijos En la universidad Definitivamente No es que mi fe Haya cambiado No es que no Quiere ir al cielo Sigo con la misma idea De que quiero ir al cielo Y por lo tanto A pesar de no ser Precisamente San Eduardo Pero si soy una persona De ejecutivos Y veo a diario Y veo a diario Casi en las sesiones Que llevo adelante Los conflictos Que tienen Con la ética Profesional Dicen Con la deontología Y esto Dejarse llevar Iluminar Por sus principios O dejarse llevar Por el tema Del que le está Ofreciendo cosas Que no debería ofrecer ¿Y qué es lo que pasa? Al final Cuando uno Logra cuestionar A la persona A la persona Como cualquier ser humano Como cualquiera de ustedes Como cualquiera de nosotros Recurre a su esencia Y esto es lo hermoso De todo Porque en esencia Somos hechos A imagen Y semejanza Del que todo lo puede De Dios Nuestra esencia Esto lo avala Hoy en día La ciencia O sea A través de las diversas Investigaciones Que se hacen El ser humano Está hecho Para hacer el bien O sea Sea la edad que tengas Sea el cargo que tengas O sea El cerebro Está hecho Para hacer el bien Prueba de ello Prueba de ello Es que por ejemplo Cada vez que decimos Una mentira Se nos nota A unos más que otros Pero se nos nota Esto Tengo un curso Que llevo adelante Sobre la importancia De saber Describir Por ejemplo El lenguaje gestual Y el lenguaje corporal O sea La manera Como miras La manera Como te mueves Y la manera Como Esta Imperceptible Forma de mover Los músculos Del rostro Cuando miento Por ejemplo ¿Por qué se dató Este fenómeno? Porque estás yendo Contra lo natural Y lo natural Es siempre decir La verdad Lo natural La ley natural Es hacer el bien Y eso tengo que tenerlo Muy claro Entonces a través De los años Yo puedo haber cambiado La forma de ver Mi fe Claro que sí Claro que sí Yo recuerdo Cuando daba catequesis En los años 80 90 Era otra manera Más confrontacional Más llevado Por mi ímpetu Mi vemencia De muchacho De joven Y quería Cachetas Si es posible Cambiar a todo el mundo No, hoy en día No Hoy en día Por ejemplo A un joven Tú no le puedes hablar así Porque en una Te pone la cruz Y chao Hoy en día No soportan Los gritos Hoy en día No soportan Ese liderazgo De capataz Hoy en día Hay que conquistar A las personas Desde el amor Y más que el amor Desde el conocimiento Desde el saber Me identificar Con los hijos Con los alumnos Según sea el papel Que me toque desarrollar Tengo que tenerlo Muy claro esto Tengo que tenerlo Muy claro Entonces Definitivamente La evolución De la identidad Y la fe Es algo natural En todos los que estamos acá Y todos los que están Escuchando O sea Hemos cambiado Lo que no nos hace Más buenos O más malos O sea Eso tenemos que tenerlo Antes yo hacía esto Antes yo hacía lo otro O sea No No Definitivamente Hay muchas cosas Mis padres Yo me acuerdo Por ejemplo Me contaban Nosotros somos Del pueblo libre Y la tradición Allá del santo sepulcro Y todo lo demás Que en Semana Santa Por ejemplo Toda la gente Se vestía de negro Usaban velo Antes yo Yo he llegado a conocer A las mujeres Cuando iban a misa Con velo Hoy en día Ya no se usa velo Hoy en día En Semana Santa Nadie se viste negro Yo hasta muy joven Y muy entrado en edad No había canales de televisión La música en las radios Acuérdense Era música De ¿Cómo se llama esta? Música Este Clásica Hoy en día Jueves santo Viernes santo Tú ves la discoteca La salsa En los carros En todos lados Es normal Es lo más natural Entre comillas Que se puede decir A eso me refiero Que cómo se va perdiendo Identidad Y para qué estamos Entonces nosotros Para alinearnos Con esa tendencia O para tratar De recuperar Esos valores Que son tan importantes Hoy en día En que vivimos Tan agitados Tan agitados Y con todas las tareas Que tenemos que hacer Siempre pensando Que son para ayer Para ayer Para ayer Y eso me estresa Tengo que tenerlo Muy claro Esa parte Otro aspecto Que es muy importante En el desarrollo De mi identidad Es el tema De la tolerancia Y la diversidad Pues tengo que tenerla Claro Esto también O sea El creer en Jesucristo En ese amor Hay varios pasajes En donde los apóstoles Inclusive le hablan A Jesús Señor Señor Le dicen Ahí hay un hombre Que está liberando De demonios Pero no lo hace En tu nombre Dice Y Jesús En vez de reprimir Al hombre Le llama la atención A sus apóstoles De alguna u otra manera Nos da a entender Que Dios Padre Muchas veces No muchas veces Que estoy hablando Perdón Dios Padre es uno solo Y Dios Padre De una u otra manera Tiene una manera Subjetiva De manifestarse En cada ser humano Para hacer el bien Para trascender En los hermanos Para tener Ese Digamos Esa cuota De misericordia De compasión El otro día Hablaba con un grupo De gerentes De esta expresión Y me quedaron mirando Cuando dije Con los empleados Hay que ser compasivos Y dentro del desarrollo Un tema de liderazgo Entonces le decía Pero como que compasivos Eduardo Se me suben a la cabeza Como que se te suben a la cabeza Estoy hablando de ser Manso de corazón No menso de corazón Que tenga esto Esto que quede muy claro ¿No? Ser compasivo Sí El ser compasivo Te hace un gran líder El ser compasivo Te hace un líder Empático Simpático Y estas generaciones Que hoy en día Pónganse a investigar Ustedes Características De los millennials ¿Qué es lo que buscan Hoy en día Los millennials? Eso precisamente La trascendencia El líder Al cual ellos Quieren admirar Hoy en día Hay investigaciones Que demuestran Que inclusive Más importante Para estas generaciones Que el sueldo económico Lo material Es el sueldo emocional ¿Y qué es un sueldo emocional? No es otra cosa Que el buen trato La cortesía Lo que hablamos Hace un instante La amabilidad El preocuparme Por ti Por tu familia El ir yo como líder Más allá De lo que normalmente El protocolo O lo que la empresa Me diga que tengo que hacer Y hago O sea yo voy más allá Entonces tengo que tener claro Estos temas de tolerancia Tengo que desarrollar mucho La conciencia De que hay muchas formas De manifestar la fe Y que todos De una u otra manera Apuntan a Dios A su misericordia A su amor O sea Nosotros tenemos la suerte La dicha Como católicos Como cristianos De tener Y ser La única religión En el mundo Pónganse a buscar ahí Que el mismo hijo De Dios O sea La vemos así El mismo hijo De Dios Se hace hombre Y creemos en eso Es tan bueno El señor Es tan bueno Que se hace hombre Sencillamente Para decirte Ey mírame Mírame Yo puedo Y si yo puedo Tú también puedes Tú también puedes No señor Yo no soy digno No señor Yo no creo Que yo pueda Alcanzar eso Yo no soy santo Oye ¿Qué decía Este santo Balaguer No me acuerdo ahorita Su nombre San José María de Balaguer El creador del Opus Dei ¿Qué decía? Hazte santo En tu trabajo Eso es todo No tenemos que ser Como la suerte Que tuvo San Martín de Porra Santa Rosita de Lima O sea No necesariamente Tenemos que ser Santo Es aquel Que hace bien Su trabajo Es aquel Que haciendo su trabajo Sabe que está Trascendiendo en la vida De las personas Es aquel vendedor Que sabe que al venderle Una copa Un celular O lo que sea Estoy ayudando A ese ser humano A que evolucione A que crezca A que a lo mejor Se comunique Con ese ser querido Que está lejos De su casa Es darle un valor Trascendente Eso tenemos que tener Ahí te hace santo Actuar con honestidad Actuar con los valores Que el cristianismo Nos presenta No perder la identidad Por más que el mundo Cada vez sea más secular Por más que el mundo Cada vez sea más Y nos invite A lo otro A lo otro A lo fácil Porque así es Señor ¿Qué voy a hacer? Nada ¿Qué voy a hacer? El Señor nos advirtió Muy claro Tú escoges O el camino ancho O el camino estrecho Tú escoges Este El estrecho Muchas veces se presenta A través de una enfermedad A través de un dolor A través de un desempleo A través de una crisis matrimonial Así se presenta a veces Y ahí te quiero ver Dice el Señor Demuestra Demuestra en verdad Tu identidad Como cristiano Tu fe De que vas a salir adelante La gente hoy en día Como decía el Papa Benedicto XVI Está siendo Atrapada Secuestrada Por una dictadura No, no, no No voy a hablar De las dictaduras De estos políticos Voy a hablar De la dictadura Del relativismo Sí Esa que dice Que todo vale Todo vale Hoy en día Hablar de Jesús Hablar de los principios En algunos países Ya te estás exponiendo A una demanda judicial Inclusive Porque hablas De los principios cristianos Aquí Hubo un tiempo Que se prohibieron Determinados pasajes De la Biblia Porque atentaban Contra la libertad Entonces Tengo que tener Muy en cuenta Estas cosas Que sutilmente Se va metiendo Como el humo Debajo de la puerta No nos damos cuenta No nos damos cuenta Entonces ¿Cuándo nosotros Vamos a comenzar A resonar Solamente en el momento En que sea consciente En el día a día En el día a día De mi identidad cristiana ¿Y qué es mi identidad cristiana? Mi pertenencia No solamente Los meses de septiembre No solamente Cuando me pongo El hábito Del bendito Señor Del santuario De Santa Catalina Sino todo El año Los 365 Días Del año Ahí Porque tu compromiso No va a ser Con tu capataz Tu compromiso No es solamente Con tu directiva Quiero que se entienda esto La identidad cristiana Va mucho más allá Tu compromiso Es con el mismo Jesús Que todos los días Te ve Y todos los días Como un papá cariñoso Te dice Te amo Y acércate a mí Por algo dijo ¿No? Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados Afligidos Agobiados Que yo los aliviaré ¿Hasta qué punto Yo creo eso? Yo personalmente Sí creo Yo no creo Que Jesús mienta No, no creo eso No, no creo Que haya sido Un líder Que solamente Para impactar En las redes De aquel entonces Lo haya dicho No, no Yo creo Yo creo En lo que él dijo En que si uno o dos Están reunidos En un hombre Ahí estoy yo Ahí estoy yo En eso creo Y eso me alimenta Que tengo miedos Que tengo momentos De duda Que tengo momentos De dolor Que he pasado momentos Muy difíciles En el miedo Por supuesto Como cualquier ser humano Como cualquier cristiano Como cualquiera Pero ¿Saben qué cosa? El Señor Siempre, siempre, siempre De una u otra manera Nos hace pasar Por esas pruebas Para crecer Para ser mejores cristianos Para ser mejores ciudadanos Y eso tenemos Que tenerla siempre Nosotros Muy presente ¿Cuál es el significado Ahora Personal Con el que te quedas En esta noche En esta tarde En esta mañana A la hora en que estés Viendo este video ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quieres quedar? Y preséntaselo Al Señor Preséntaselo De una manera amable Señor Te lo presento Te doy esto Señor Te doy gracias Quizás por Por lo que acabo De reflexionar En este instante Dale las gracias A Dios Dale las gracias A tu Señor A mi Señor O sea Por ese sacrificio Por esa sangre Por ese precio Tan alto Que pagó por mí Y que marca Mi identidad Mi identidad Que me acompaña Como me acompaña Mi sombra Todos los días De mi vida ¿Con qué te quedas? Yo te invito Ya para ir concluyendo A que tengas claro Este mensaje Que el Señor Nos invita A reflexionar Espero De verdad De todo corazón Que haya llegado A ti Que haya llegado A tu corazón Y que Dios Nuestro Señor Mi Señor Bendiga tu vida Bendiga tu familia Y bendiga A todos los hermanos De la hermandad Del Señor Del Santuario De Santa Catalina Que en el momento En que estés levantando El anda del Señor Recuerdes esto Estás levantando El Señor Te está utilizando Como un medio Como un medio Trascendente Para que todos Todos Lo vean Así te usa El Señor Porque te ama Porque te quiere Muchas gracias De verdad Por su atención Solo me queda Desearles La bendición De Dios Y que siempre Recen por todos Los hermanos Entre por ustedes mismos Y si se acuerdan Por mí también Pues Ok Muchas gracias Que tengan buenas noches Buenos días Buenas tardes Hasta la próxima Música Entre cantos, oraciones y plegarias con amor, los hermanos catalinos abren paso al Señor, alabando y dando gracias a santuario peregrino, rey de amor. Entre nubes de incienso y pétalos del flor, sobre el hombro de sus hijos avanzando va el Señor, derramando bendiciones y esperanzas sobre todo pecador. Catalinos, caminemos todos juntos sin cesar, hermanados como Cristo el Señor, y por Él caminemos en su amor, con su compás, por santuario peregrino, rey de amor. Catalinos, caminemos todos juntos sin cesar, hermanados como Cristo el Señor, y por Él caminemos en su amor, con fe, con paz, por santuario peregrino, rey de amor. Señor, ten piedad, danos tu bendición, deja oír tu bendición, deja oír tu voz, danos una señal, catalinos, caminemos todos juntos sin cesar, hermanados como Cristo el Señor, y por Él caminemos en su amor, con fe, con paz, por santuario peregrino, rey de amor. Por santuario peregrino, rey de amor, catalinos, caminemos todos juntos sin cesar, hermanados como Cristo el Señor, y por Él caminemos en su amor, con fe, con paz, por santuario peregrino, rey de amor. 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 Amén.